A mí me gustan las mujeres when they shake that, ya, ya, ya A mí me gustan when they wanna go and get it, ya, ya, ya A mí me gustan, a mí me gustan, a mí me gustan Ponte creativa, todas las mujeres son hermosas pero las más que me gustan son latinas Ella no es lesbiana pero a veces escondida a su amiga se la tira Al ritmo de la música ella mueve la escalera, se me pone hiperativa Hace las cosas y no las pillan, ya, ya, ya Hemos hecho de todo, de todo Tú dí de qué forma y de cómo yo escojo Toda esa suciencia